Durante este lunes 11 de enero, decenas de personas llegaron a la municipalidad de Pérez Celedón para cancelar sus tributos, algunos de ellos para aprovechar el descuento que les aplican si lo hacen de manera anticipada. Una de ellas fue Flor Víquez, quien se encontró con la sorpresa de que perdió toda la mañana y no pudo hacer el trámite. Aprovechar para pagar por año lo que es lo de la basura y limpieza de caños. ¿Por adelantado venía usted a pagar, doña Flor? Yo lo pago siempre en esta época por año, para que salga un poquito más cómodo, porque le hacen a uno supuestamente una rebaja. No me dieron ninguna explicación, simplemente que la fecha es a partir del primero de febrero. Hice las vueltas, hacer vueltas en el Banco de Costa Rica y saqué los papeles, pero no vine a hacer nada. Yo supuestamente era para aprovechar todas las vueltas de una vez, por el tiempo de trabajo de uno, pero no las pude hacer, solamente una parte. ¿Está molesta por eso? Pues sí, uno se incomoda porque uno desea que todo sea rápido para uno por el tiempo de uno de trabajo, pero no se puede hacer así. Otros llegaron este lunes y se encontraron con largas filas para pagar sus impuestos. ¿Pagar patente? Bueno, y cuénteme, ¿se esperaba haber tanta multitud aquí? No, no, no esperaba tanta gente. ¿Qué opinan? ¿Y armarse de paciencia? ¿Sería? Pagar bienes y muebles. ¿Pero vencidos o adelantados? Dos trimestres que me quedaron del año pasado. ¿Y se esperaba esta fila? No, jamás, no la esperaba. ¿Qué opinan? De ellos, pienso que uno siempre deja las cosas para última hora, ahora hay que tener paciencia, no queda de otra. Vamos a solicitar unos documentos para becas, sin impuesto a la propiedad. ¿Y qué se encontró aquí en la muni hoy? Gente, cantidad de gente. ¿Y se esperaba usted esta multitud? Sí, por las vacaciones. Según explicó Alcides Arias, encargado del proceso de Hacienda Municipal, se presentó una falla en el sistema de cobro en la plataforma informática, por lo que por el momento se puede realizar la cancelación, pero de los impuestos del 2015. Es decir, quienes iban a aprovechar pagar el monto completo de todos los impuestos de este 2016, no podrán hacerlo en estos días, sino hasta la próxima semana. Realmente la plataforma informática que la municipalidad tiene, que data ya de más de 15 años, estamos hablando que se diseñó en el 2000, se nos está quedando corta. Hemos venido trabajando en un proceso de búsqueda de las soluciones, tenemos varios proyectos en ese sentido, pero en la actualidad sí nos está presentando algunos problemas que nos han impedido, más como una medida de precaución no general, lo que es el cobro del 2016, hasta en estas semanas que se va a hacer, quisimos tomar esa medida. Arias también indicó que como es un problema de la plataforma municipal, no se puede hacer el pago tampoco en ninguna otra entidad financiera. De momento lo que no se está pudiendo pagar es el 2016, que insistimos, es esta semana, pedirle a la gente por favor, si la visita que va a hacer a la municipalidad es específicamente para cancelar lo que corresponde al 2016, que no lo hagan esta semana, para que no tenga que venir, en ocasiones vienen y se esperan un rato y finalmente no van a poder cancelar, que lo dejen para la otra semana, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque se genere en esta semana y que a partir del próximo lunes ya se pueda hacer efectivo el pago aprovechando el descuento. Así que si quiere pagar sus impuestos del 2016 de manera anticipada tendrá que esperarse al próximo lunes.